Tira lo que traes Súbale Soy muchacho, chiquito Soy tu cariño Llevame usted a mi lado Siente el corazón Siente el corazón ¡Vámonos! 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 Aleluya De noche, de noche, y de noche a la noche De noche, porque pita mi decepción Ay, Dios, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche De noche, 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 de Música Música Súbanle la palma, me súbanle la palma ¡Súbale la palma! 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 ¡Dale, dale! ¡Porque se basura! ¡Que, que! ¡Porque se basura! ¡Dale la palma! ¡Está el tiempo creciendo! ¡Oye su mano! ¡Oye su mano! ¡Reño! ¡Dale mi sopornio! ¡Dale, dale, dale! ¡Ehhhhhhh! ¡Canvirus hable! ¡Dale el tiempo te escribes! Aleluya